Más de 500.000 personas se dieron cita aquí en el Santuario de Fátima, en el corazón de Portugal para sumarse al Papa Francisco en la ceremonia de canonización, la declaración como santos de los pastorcitos Francisco y Jacinta que hace 100 años vieron a la Virgen justamente aquí en Coba de Iria, en este valle que hoy está repleto, abarrotado de personas que han venido de todas las nacionalidades, incluso de América Latina y de México. El Papa declaró aquí la canonización, la elevación a los altares de estos pastorcitos con su acto principal en esta visita apostólica de poco más de 23 horas a Portugal. Antes se reunió con el primer ministro de Portugal, después visitó la basílica aquí a unos pasos donde se encuentran enterrados los restos de los pastorcitos de Fátima y después celebró esta misa multitudinaria en la cual justamente selló 100 años después este fenómeno místico de Fátima. Desde Portugal, reportando para Notimex, Andrés Beltramo.